Esto es Filtro 360, traído ustedes por Loterías de Puerto Rico y Overall Contractors Group. ¡Saludos, saludos! ¡Genial! Bienvenidos a este nuevo Filtro 360, edición de viernes 26 de enero. ¡Qué rico! ¡Qué rico son viernes! Fin de semana, donde le traemos un show que usted va a disfrutar sin duda, con lo más reciente que está sucediendo en la NBA y el baloncesto mundial y colegial, porque hoy, si pensaba que City no venía esta semana, se equivocó, porque viene con el Rookie Report, porque hace dos noches, los caballeros que están disputando el premio de Rookie of the Year, se enfrentaron, y vamos a ver qué tiene que decir nuestro especialista, nuestro especialista en Rookie, el C-Double-A High School City, que viene en breve. Oye, pero en la noche de hoy, en la noche de hoy, o cuando nos esté viendo, por eso es que hicimos este cambio, para que usted tenga la conveniencia y no tenga la presión de que tiene que salir corriendo. Pero usted sabe que después de las 6 de la tarde, usted va a tener este show disponible para usted, para que usted disfrute. Y usted sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Agarre ese botón de like. Dele, dirá, dele like. Y el link, compártalo en todas sus redes sociales, en todos sus chats de WhatsApp, para que todos disfruten de la discusión. Y usted tenga tema. Usted tenga tema para el fin de semana. Y que se suscriban también. Y que se suscriban. Dale a la campanita. Suscríbete y te llega. Dale a la campanita. Ahí salió algo del filtro. Porque este filtro 360 te trae los favoritos. Salieron los favoritos, Rolo. Salieron los favoritos, Jipa. Sí, ¿cuáles merecen estar y cuáles no? ¿Quiénes se merecen estar ahí? ¿Quiénes se quedaron fuera que merecen estar ahí? Vamos a hacer un desglose de todas esas listas por países. Los top 5 por países. Vamos a ver todo en este filtro 360 de hoy. Además, el Rookie Battle. Vamos a hablar qué sucedió en ese encuentro entre Víctor de Guayama y Shed Hundry. Basketball 20 a 50 en el 2023. Esa es la que hay. Y para comenzar, nos metemos en esta olla de la cabra europea. Donde el señor Tony Parker habló que tiene vela en ese entierro. Y tiene quilates. Y tiene quilates. Usted lo tiene que leer ahora, muchachos. Usted lo tiene que leer ahora. ¿Cómo? Yo no sé, pero tiene quilates. Bueno, tiene estatuto para hablar de este tema. Dice, en mi opinión, para que un jugador sea parte del debate sobre el mejor jugador europeo de todos los tiempos, necesita ganar un campeonato. Espera, 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 espera. Tengo que cambiar la música aquí. Tengo que cambiar la música. Tengo que cambiar la música. ¡Vamos, Tony! ¡Vale, Dere, la postura del profe! ¡No hagas eso, Tony! Para que un jugador sea parte del debate sobre el mejor europeo de todos los tiempos, necesita ganar... ¡Un campeonato! Esa es solo mi opinión personal. Me encanta la discusión sobre el mejor. Siempre tengo esa conversación con mi hermano y con mis amigos. En mi opinión, si no sabes lo que se necesita para ganar un campeonato, no debería ser parte de la discusión sobre el mejor de todos los tiempos. Algo me dice, Hidel. Algo me dice, Rolo. Que Tony Parker es seguidor del filtro. ¿Cómo? Porque esa es una de las posturas que hemos tratado de enseñar aquí. Mira, se me paran los pelos. Mira, sin vacilar, se me paran los pelos. Hombre, no. Porque ganar es la maximización de tu ejecución dentro de la estructura molecular de un juego que se llama basquetbol. Si no ganaste, tocas de oído. Esa es la que hay. Dímelo, ya, Uy. Bueno, yo creo que el hombre está claro y estamos hablando de un tipo que tiene las sortijas para hablar de ese tema y respaldarlo. Inco, inco. Pero, oye, pero cuatro tiene el pana y dice que es el goat, imagínate. Pero yo te voy a decir, Rolo, Rolo, los mabroncitos. Oye, acuérdate que los mabrones, si tú no tocas un poquito, si no le tiras un poquito de pimienta, ellos se sienten olvidados. Entonces empiezan, mira, empiezan con él, mira, pero es que el profe, es que el profe lo único que habla es de Curry. Papi, pero mira lo que te voy a decir. El profe lo único que habla es de Curry. Vamos a hablar de un tema, por favor. Tony Parker, se acaba de buscar muchos enemigos. ¿Cómo? Yo creo que Tony Parker cuando hizo eso, Hiddler, tenía la mirilla en alguien que juega ahora mismo. Sí, sí, sí. La tiene aquí, 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 aquí. La tiene en la mirilla, en la mirilla aquí. Espera, 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 espera. De esos que están, ¿están ahí en la gráfica o no están? No, está ahí porque no tienen campeonato. No, 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 porque esos ganaron. Ah, esos tienen trofeos. Esos tienen trofeos, hermano. Es aquí, mira, aquí, 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 aquí. Espera, 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 espera. Tú no leíste la entrelinea, Joey, mira. Espera, espera, espera. No leíste la entrelinea. No leíste, Joey. Ponlo otra vez, ponchalo. Ponchalo. Ay, qué chiche. Ponchalo. Tú me estás diciendo a mí. Ponchalo otra vez para que... Lee bien, lee bien lo que dice. Lee bien lo que dice. Dice. No, donde dice, donde dice, en mi opinión, en mi opinión, para que un jugador sea parte del día. No, 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 en mi opinión al final, casi llegando al final. En mi opinión, si no sabes lo que se necesita para ganar un campeonato. Esto, esto es tiraera, bro. Pero no te diste cuenta. Sí, sí, sí. Ya identificaste. Obviamente, lo que pasa es que... Ya identificaste al su servicio. Lo que pasa es que no estoy pensando en que él lo esté tirando específicamente para alguien porque lo que está diciendo es una realidad. No importa que se lo diga directamente a alguien. Bueno, no, es su opinión. Es su opinión, pero esa opinión viene bien vestidita. Viene bien disfrazada. Lo que pasa es que cuando identificamos que eso lleva nombre y apellido, pues entonces... Le podemos tirar a él. Mira, mira, mira. A través de un filtro... No, no, suelta, suelta, suelta. Depurar y de momento... Suelta, suelta. Vamos a empezar, muchachos, porque entonces se me agitan, se me agitan, pero antes que empecemos con el tema... La gente sabe. Antes que empecemos con el tema, antes que empecemos con el tema... Este y todos los filtros 360 son traídos ustedes gracias a la gente, a los caballos, a los goats de la construcción. Overall Contractors. Sí, señor. Si necesitas un techo sellado porque le entregaste a este isnaíto y se te está colando el agua... Entre otras cosas. ...estado líquido, entre otras cosas, usted tiene que contratar una compañía que te lleve el proyecto de punto A a punto B. ¿Quiénes son? Overall Contractors. Esta gente tiene oficina en Puerto Rico, Latinoamérica y la Florida Central. Dar una llamadita al 787-703-4900 o visita sus redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y usted va a ver las bellezas de antes y después. Rápido tirado, los demás corren para el segundo. Dejadla que hay ahí. Los demás run for second. Uy, ¿no te habías dado cuenta entonces de eso? ¿No viste el sniper allá en la azotea del edificio? Te tengo que ser honesto. ¿No lo viste? No pensé que lo hubiera hecho intencionalmente dedicado a alguien. De tener la luz roja. Mira, la luz roja se la tenía por aquí. La luz roja se la tenía por aquí. Yo lo vi de manera leyenda. porque para mí, para mí, según mi opinión, lo que él dice, no importa que eso vaya dedicado a nadie, lo que él dice, es lo que es. Tiene validez. Tiene validez lo que tú dices. Mi opinión. Yo pienso que si tú no has ganado campeonato, olvídate de hablar de la conversación de Ghost. Punto. Bueno, yo creo que también, y en muchas de estas conversaciones, la gente tiene diferentes opiniones, porque una cosa es ser el mejor jugador y otra cosa es tener la mejor carrera. Haber tenido la mejor carrera. Y en algunos casos, como el que yo pienso que es el mejor de toda la historia, tiene ambas. Tiene ambas. Era el mejor jugador y tuvo la mejor carrera. Pienso yo. Esa es mi opinión. Todo el mundo puede tener la suya y en el foro usted diga lo que usted entienda. Rolo, y para que la gente entienda, un ejemplo bien básico. Yo pienso que Kevin Durán es mejor jugador que LeBron y que Curry. Ajá. Pero no tuvo la mejor carrera que ellos dos. O sea, siendo el más talentoso de los tres. De arrancada. Tú entiendes. Exacto. Y eso es un tema... Eso lo discutimos el otro día. Hablamos de eso la otra vez. Claro. Y es un tema, Rolo, que el que no ganó, Chacho, no lo puede visualizar. Y eso es lo que habla Tony Parker. Si tú no lo ganaste, es que lo que tengas que decir, y yo creo que Chuck O'Neill se lo dice a cada rato a Charles Barkley. Exacto. Los dos saben de basque, los dos tienen mucha experiencia y cuando llegan al tema, Chucky le dice, Chuck, you're not getting it. Exacto. Porque que tú no ganaste nunca y como no tuviste esa experiencia del manjar del champán bajando por aquí, you don't know what it takes bajaron el mercado, bajaron el mercado subiendo banderines. De hecho, de hecho. Abriendo champán por un torneo. Sí, pero que eso no va a dar a nadie más que el fanático ciego, el fan de B. Si yo soy un jugador del próximo campeonato, yo no llevo gogols. O sea, yo me voy a la old school que me ardan los ojos. si, Si no, no te lo disfrutas igual. Eso ponerse gogols para mí no... Bueno, anyway, eso es otro tema. Oye, pero volviéndolo de par, que el rolo, él está hablando a través de un filtro. Y por eso es que yo creo que Isaiah Thomas en un momento dado dijo que una de sus experiencias en los All Stars, que hoy vamos a hablar de los All Stars, que él cuando llegaba saludaba a todo el mundo, pero que dentro del All Star había como un grupito, que son los carganillos, los múltiples carganillos. Y cuando llegas a ellos sentías que la atmósfera, el aire, un poquito más denso. Más denso. Sí, más denso. Ese es como otra, está el chamaco, mira, es verdad, tú metes 30 por huevo, tú eres caballo, pero espérate, en esta cena, en esta cena donde se bebe otro tipo de vino, otro tipo de champán, lamentablemente tú no tienes la entrada. Y la realidad es, la realidad es que nosotros vacilamos y todo aquí con este tema y whatever, pero este servidor, Rolando Rutuniel, hemos sido campeones múltiples veces. A menor escala, hay que decirlo siempre. A menor escala, a menor escala, pero siendo campeón como quiera dentro del espacio que había. Claro, claro, es tu realidad. Mi NBA, tu NBA, se llamaba B.S. Son diferentes, son diferentes. Ok, y es diferente la NBA, pero es el mismo deporte, el mismo feeling y el mismo, y la misma magia para poder maximizar el campeonato. ¿Qué pasa? Estos tipos que en los últimos, te diría yo, como 20 años, más o menos, entre los últimos 15 a 20 años, la NBA ha querido darle como que mayor peso a otras cosas, a otras cosas, a los números, estadística, efectividad. doble-doble, en primero, en tantos triple-dobles. el primero, esto, los otros. Hay muchos primeros, todos los días hay un primero de algo. Claro, evolucionando el deporte de la manera mediática que yo siempre hablo, eso está chévere, pero hay que separar lo mediático de lo que es lo real, el core del deporte. La esencia, la esencia. Óyeme, y tú sabes, Rolo, que todo el mundo juega para ganar un campeonato. O sea, no podemos obviar lo que es el propósito del juego, porque si no, no hubiese score, no hubiese tiempo, no hubiesen reglas que sacan a los jugadores por favor para poner unos diferenciadores que hagan esto más interesante. Si no, no hubieran jugadores corriendo por 20 equipos buscando ganar el campeonato. Y vimos a Kevin Durant que por fin aceptó y dijo, o sea, yo no estoy en la decisión, siempre, siempre está compitiendo pero no quiere lidiar con la media, con el escrutinio, porque lo real es lo real, papi, si eres líder, no eres líder, eres follower, te une. Pues, Tony Parker, por eso es que está con nosotros diciendo, pero para, para un momento, para tú ser considerado la cabra europea, si no has ganado un campeonato, vamos a sacarte de la discusión. ¿Por qué? Porque él dice, vamos a reducir la lista. Vamos a reducir la lista porque él dice, es que gana, si tú no ganas, tú no experimentaste la máxima expresión del deporte, cómo tú puedes levantar la mano. Correcto. ¿Me estás entendiendo? ¿La gozaron o no la gozaron, Rolo? Si tú no, si tú no ganas prometiste 28, eres figura pública, seas all-star, bla, 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 pero tú no ganas y yo llego a tu casa con cinco anillos en los mismos estatutos y tú y yo estamos hablando de un tema, tú no vas a poder aportar el tema porque tú no lograste maximizar la expresión colectiva del deporte. No, ni puedes estar, no tienes las experiencias que tengo yo para hablar de lo mismo. Claro. No estuviste ahí. No estuviste ahí. No estuviste ahí y se la pone realidad. Por eso es que yo quiero que los fanáticos entiendan que nosotros no queremos vacilar con ustedes. Nosotros vacilamos, pero no es el propósito del show. Nosotros nos gusta vacilar, reírnos, mofarnos a vez de vez en cuando de manera sana, pero la realidad es que te queremos enseñar que más allá de lo que es obvio a su ojo de fanático existe un mundo real que es fascinante. De la píldora roja. El de la píldora roja. Es súper fascinante y yo creo que por eso es que este programa se llama Filtro del 60 porque es a través, mira, de un filtro especial de 18 anillos. Eso es otro tema. Bueno, cabra europea, Rolo. Bueno, antes que ya nos hemos tardado aquí dando el antesala, pero en esa foto que está chévere, falta un jugador para mí, faltan varios, pero hay uno especial que no lo veo ahí. Yo hay varios, pero por ejemplo, se entiende por qué no está ahí. Estos todos fueron en primera. Todos esos tres jugadores que estamos viendo ahí estaban en primera. Estaban en primera. Quiere decir para los que son nuevos en nuestra comunidad que eran los líderes de su equipo. Go to guy en inglés. Go to guy en inglés. Eran los hombres, las estrellas de su equipo. Y la razón que obviamente Pau Gasol no está ahí porque tenía a Kobe Bryant al lado. Pero Pau Gasol debería estar en ese grupito selecto. Debería estar ahí. Definitivamente. Igual que Manu, Ginobili debería estar en ese grupo selecto y Tony Parker debe estar en ese grupo selecto y hay dos o tres más que no nos olvidemos de este rolo. Mark tiene su anillo, digo, en un rol secundario. en un rol secundario, Toronto, etcétera. Que eso es un caso estudial. Son hermanos con anillos en la NBA. Múltiples. FIBA, Olimpiada. Miriendo Europa. Pero entonces, Tony, cuando hace el comentario, no sé de dónde vino la pregunta o qué era el tema que están tocando, pero yo puedo ver a quién le está apuntando. Tú puedes ver a quién le está apuntando, Gidel. Tú puedes decir a quién está apuntando. Bueno, yo te lo voy a... Porque tú le tienes un apodo aquí a ese jugador. Sí, sí, pero yo te voy a... Yo me fui un poquito más allá. Ajá. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, la entrada de Wemby a la NBA. Sí. Recuerden que Wemby es el mejor prospecto de todos los tiempos. Automáticamente... Prospecto. 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 Que claro, después la gente empieza a comentar ahí. Sí, no, 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 no. Cuando tú eres de prospecto, el tipo es francés. Sí. El prospecto que tiene el camino como lo tuvo LeBron cuando empezó el NBA. Que es que basado en lo que tú vienes, es tu paquete. Zion, está en esa línea. Zion, el paquete este de avatar. Lo acabamos de hablar de Kevin Durán, un avatar que no maximizó su talento y es increíble decir eso. Porque ha logrado muchas cosas. Pues, de lo único que se dice es si este fue el mejor prospecto. Disculpe, tengo que hacer un parántesis rápido, que yo hablo ahorita de Manu y Manu no es europeo, es argentino, obviamente, pero como Manu pasó tanto tiempo en Italia. Y hubo Europa, hubo en Italia, hubo en Italia, por eso yo lo considero que también su formación fue europea. Pero continúa, tenía que hacer ese... Pues, este chamaco, yo sé que todos los europeos están diciendo, están mirando y están diciendo, wow, este tipo de entrada. Todos los demás se tuvieron que aprobar. El Joker fue segunda ronda. Parkell era un rookie que nadie, ni sabían de él. Novitski, el griego, pues ya va cogiendo... Entrado por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás. Entonces, están diciendo, este chamaco tiene la capacidad de destronar a la pantera negra en potencial. Del dicho al hecho, hay un largo trecho, dice el refrán. Habrá que ver eso de aquí a 20 años. Claro, pero de arrancada, Joey, y vamos a hablar de él hoy, ya son 20 y pico, ya no es el bust, es clutch player, no tiene miedo, no le rehuye a la competencia, no le huye a la competencia. de momento se tiran unas cosas jamás antes viste en un cuerpo de 7'5, unos Eurostep raros, o sea, que según Chuck, el Bol Bol fue el primero que lo hizo. Claro, claro, pero hasta el Chuck ha sido mal, porque fíjate que hasta el Chuck siente la presión. Bol Bol tiene, tú sabes, tiene, pero... Pero oyemos lo que te voy a decir, hasta el mismo Chuck siente la presión porque él quiere ser the most dominant big man in the history of the NBA. Pero ¿qué pasa? Cuando mira a este chamaco y dice, Dios mío, si yo no tenía ese tiro, yo no tenía el driveo, déjame compararlo con Bol Bol para tratar de hacer las acciones, porque él va en esa ruta, Rolo, nos guste a ti, a mí, al que no le guste. Ahora, llegar, yo no sé si, si puede ser tan consistente a través del tiempo, la lastimadura, su cuerpo, yo no sé si pueda tener la enfermedad de Michael. O resultados como equipo. O resultados como equipo. Y yo creo que parte de esa puya es como que, caballito, gana, si no, no vengas aquí, que estás promediendo 40, 20 y 10. Si está, o sea, pero ese es, ese huevole es a largo plazo, a largo plazo. ¿Pero es el que tú piensas que le está apuntando con el esnet? A largo plazo, a largo plazo. Pero el de ahora que estoy piensando que está apuntando no es a él. ¿A cuál tú piensas? Al que tú le llamas el mini goat. El baby goat. El baby goat. También, también. El baby goat. Luca, Don Idera. De ese que está hablando ese tipo, yo sé que está proyectando a futuro. Claro, lo que pasa es que a Luca, lo que pasa es que a Luca, sobre Luca, como se ha hablado tanto de Luca, de su estadística, de su ejecutoria, pero siempre se habla de que no juega en equipo, que no mejora a sus compañeros, que no va a ganar si sigue jugando ese estilo. A eso que yo entiendo que se está refiriendo. Lo que pasa es, ok, Rolo, tú sabes por qué, y te entiendo, tienes un punto súper válido, pero tú sabes por qué yo no lo meto en la conversación, porque Luca, al no tener la parte defensiva, que es nula, no tiene break con Michael. ¿Me estás entendiendo? O sea, claro, pero estamos hablando de la cara europea, europea, europea. Está bien, está bien, está bien, pero Wemby, Wemby, puede ser, para que sepan, MVP, campeón del NBA, líder de bloqueo, defensive player of the year, seis veces corrida, siete veces corrida, first team of defensive. ¿Me estás entendiendo? Potencial, potencial. Luca puede ser the master, the master of the masters. Okay, vamos a tirar la pregunta, vamos a tirar la pregunta. Hoy, hoy, si hubiera que escoger una cabra europea, ¿quién es el tuyo, Hidel? Uh, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, para mí, la cabra europea, y lo voy a decir antes que suceda, pero para mí, Nicola Jokic. y tiene uno, y tiene uno nada más. No sé si es que estoy biased, porque están ahí, para mí, está Jokic junto ahí, justo con Dirk Nowitzki, porque lo que logró Nowitzki, cómo lo logró, con el chorro de jugadores roles que tenía a su alrededor, que Jokic también jugaba roles, Jokic también jugaba roles, pero son roles, oye, estamos hablando, ¿y a quién le ganó? ¿a quién le ganó Nowitzki? Duro, Lakers, ¿y qué tenía? A Lebron, en Miami, ¿qué tenía el hit en esa final? ¿Qué jugadores tenía cuando le ganó? El underdog, el underdog, el underdog. estoy hablando del obstáculo, el reto que tenía, la dificultad, de lo que logró, de los años que duró, el pedregal que caminó para lograrlo. No, pero Jokic tiro un 4-0 al GOAT. Vámonos, 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 para el otro tema, la música está sonando, la música está sonando, quiere decir, que viene el caballito City. Hoy se cocina, hoy se cocina. Y añal, hoy verimos, hoy verimos. Viene alzado, viene alzado, viene alzado. Hoy estamos en red. Oye, tenemos mucho, mucho, mucha, mucho beef, como dice Rolo, mucha carne en la parrilla. Esa parrilla está llena, se cae, se cae la carne. Y está caliente. Se está cocinando con chimichurri, que es la cuestión ya integral. Y esta semana se dio el famoso, espérale, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hoy, hace dos días, se dio el duelo de Wemby y Chet. Y no fue Tecato como la otra vez, que uno metió nueve puntos, otro metió siete. Esta vez, los dos atacaron, hubieron highlights, hubieron blocks. Lo verán ya mismo. Lo verán ya mismo. Lo verán ya mismo. Bueno, oye, antes de arrancar con este manjar que nos trae City, tenemos a la gente, la gente de Lotería de Puerto Rico, y sus productos Lotería Electrónica y Lotería Tradicional, dímelo. Oye, Met, para ganar, tienes que jugar. Yo soy loterí, tú también, pero tú necesitas jugar para que te pegues. La suerte te anda buscando. ¿Qué vas a esperar? Que otro se lo gane y usted siga mirándolo, cómo disfruta de su billetito o va a tomar acción. Juega para que te peguen. Lotería Tradicional, Lotería Electrónica de Puerto Rico. Los demás corren para segunda. Esa es la que hay. Los demás run for second. La suerte te está buscando. Oye. Oye. Ay, el... Sí, 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 sí. Joey, te tiré algo por ahí, Joey, para que lo chequen cuando empiece City, para cuando vaya City a hablar. Ok, sí, sí, los tenemos ahí. No sé si... Bueno, vamos a ponerlos, vamos a ponerlos, porque la verdad es que están súper impresionantes. Dale, no importa. Hoy es viernes, hoy vamos duro, vamos largo. Vámonos, vámonos, vámonos con esto, vámonos con esto, para arrancar y darnos un poquito de contexto. Vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a ponerle esto, vamos a ponerle aquí este. Zúmbalo, zúmbalo. Ahí está. Pantra del duelo de esta semana entre esos dos caballos. El señor Víctor de Guayama y Chet Hungry. Chequea, 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 chequea. Puro hombro. ¿Cómo? Mira cómo lo mira, mira cómo lo mira. Oye, pero Wemby, Wemby como que dijo, chamaquito, tú no vas a atentar contra lo que me toca. Mira el palo, mira el palo. Y estaba fringado, se fruntó. Fue ofensivo. Le jugó con la mente, Wemby, le jugó con la mente y lo dominó. Pero Chet, pero Chet tiene, pero Chet tiene. Ahí está. Se queda, mira, 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 ha jugado otra vez. Pabum. Gacho, le hizo de papá. Creo que se mordió la lengua. Se tiene que haber, por lo menos mínimo, se tiene que haber mordido la lengua. ahí va, ahí va. Mira, mira a Chet, mira a Chet. Dame acá. Chet, no, Chet lo cogió bien personal, caballo. Pero Wemby lo dejó. Bien personal. No, Wemby se quedó sin gasolina. No sé, Wemby se quedó. Dale, hazlo. Hazlo, hazlo, que yo voy a gastar un poquito de aire aquí. Vamos a ver qué sucedió en esta. Uy, uy. Ahí está. No, papá. ¿Cómo? Yo no entendí qué pasó ahí, pero. Eso fue Chet que la metió con la mano ahí. Oye, y lo que estamos, y lo que estamos viendo, quiero que la gente esté clara, es a un 20%. Esos tipos no están ni al 30% del potencial. Checa de estos, checa de estos, checa de estos. ¿Tú? Dios mío. No. Casi, casi. Y miren esto, mira cómo está el juego y estos chavacos siguen jugando ahí porque ellos saben que esto es personal. Sí. Ellas saben que el show es de ellos y tienen historia. Tú tienes la historia y es por ahí. Hay historia de ellos. Oye, pues eso es travel. Es un travel. Eso es travel. No se lo cantaron. Oye, que yo te revoque a la misma vez. Guau, 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 Tira algo, City. Oye, pero algo que yo viajó completo y algo que vi fue, cada vez que Checa cogía la bola, veía a Víctor, al frente de él, la pasaba. Yo vi eso mucho, me extrañó, ¿verdad? Porque yo pienso que Checa ahora mismo que está abajo en eso de la carrera del Rookie of the Year, pienso que él debería meterse ahí, o sea, ponchar ahí con Víctor. Ahí está el Rookie Ladder. Tenemos en la quinta posición a Derek Levy. Duro. Lively, Lively, perdón. Derek Levy, me gusta ese chamaco, me gusta mucho. Jaime Haques bajó a la cuarta posición y ese señor que está ahí, Brandon Miller, ahora sí, dino algo de Brandon Miller, que lo vi el otro día fronteando. Dime algo de él. Brandon Miller fue el segundo pick en este draft. Correcto. Todos los fanaticados de los Hornets odiaron ese pick porque querían a Pup Henderson por encima de él. Pero el chabaco empezó, empezó suavecito, pero ya con la Melo, regresando, facilitando la cancha, él ha cogido sus touches, ha metido la bolita, su juego es triple puro. Pero hemos visto a él atacando, a él driviando, creando para los otros. O sea, el chabaco nos ha proved wrong a todos los que pensaron que él no tenía que ser el segundo pick. Y en la segunda posición, Chet Holgrin, y además, además, los números de Víctor de Guayama, en la primera posición, lo superan. Mira los bloques por juego, los bloques por juego. Liderando la NBA en bloques por juego. Liderando la NBA City. Liderando la NBA. O sea, Cete, que tú me estás diciendo que Víctor en su inicio sin cuerpo red y NBA simplemente un 15, 20% de su potencial, se va a llevar rookie of the year y defensive player of the year. ¿Cómo? Tiene potencial, pero Rudy Gobert está ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pero, o sea, esto es el principio. Imagínate en cinco años cuántos defensivees ese chabaco se va a ganar. Hablando de ese encuentro, aquí están los números. Mira, el señor Wem Van Yama 24 puntos, Chet 17. Wemby tiró 9 en 18 intentos, Chet 7 en 13. Tiros de 3, 0 en 3, Wemby no atinó ninguno, Chet metió 2 en 4 intentos. Chet 9 rebotes, Wemby 12. Chet 4 asistencia empatados con Wemby. Chet 3 bloqueos, 4 Wemby, Chet un robo de balón, empate de misma manera, Wem Van Yama y en el área de los 10 overs, igualaron a 3. Esa es la que hay caballito. Ambos, ambos jugadores, ambos jugadores tienen un upside, este, un potencial, pero increíble. Obviamente, las lesiones, cómo desarrollan sus cuerpos. Yo creo que Wemby se le va a hacer más fácil, por lo que estoy viendo de los tipos de cuerpo, más, más fácil, aumentar en masa muscular que Chet. Chet, un jugador muy inteligente, hombro, o sea, pero esto es scary, esto es scary, Rolo, Joel, CD, o sea, lo que nosotros estamos viendo es unos chamacos que no están ready, NBA body, y están, y mira esos números, bro. Hide, le hubiera sido interesante tener aquí a, a alguno de los médicos amigos nuestros que siempre nos colaboran. Sí. Hacer alguna evaluación de esas proyecciones en el físico, ¿verdad? Porque si nos vamos un par de añitos atrás, tenemos por el contrario a un tipo que estaba NBA ready en el cuerpo, Zion Williamson, y se lesionó, comenzando. al igual que Shed se lesionó en sus primeras apariciones, pero, hubiera sido interesante, sería interesante tener, tener una, un análisis de qué cuerpo tiene menos posibilidades de, de romperse, ¿verdad? Si el cuerpo que ya está ready o el cuerpo que está to be. ¿Tú me entiendes? No sé si entienden por la línea que voy. Sí, pero si tú te fijas bien, y siempre hablo de eso, el entrenador personal de Wemby, que traía de Francia, que decía que él quería que Wemby se siguiera enfocando en fortalecer las piernas, las piernas, que son la parte más importante del jugador de basquetbol, y la parte de arriba era secundaria para él, y tú ves ejemplos de jugadores que por muchos años tuvieron éxito en la NBA, como Reggie Miller, y nunca fueron jugadores musculosos, o sea, no tuvieron la musculatura para chocar algo, no era un hombre grande, pero Wemby no se considera un hombre grande, Wemby se considera un all-around player, eso es un aborto de la naturaleza. Y sabemos que él sigue trabajando, y es inevitable que se ponga más grande poco a poco, porque va a seguir trabajando con las pesas, y aunque sea, los entrenadores de su equipo van a trabajar con eso, aunque el entrenador personal diga que quiere solamente que sea más abajo que arriba, no importa, va a hacerlo, pero ya uno ve que hay una mentalidad de que eso de que yo tengo que estar súper gigante no es lo más importante en el baloncesto. Y Rolando, hay que poner esto en perspectiva, porque tú sabes que están los amantes a la data, que es que a veces yo me molesto con ellos porque pierden en perspectiva de lo que es real, pero para eso estamos. Por ejemplo, esos 20 puntos de Wemby, el NBA como rookie, y los 10, y los whatever, usted no lo puede comparar ni con los 20 y pico 30 de Lucas, con los 20 y pico y 30 de Lebron. ¿sabes por qué? Bien sencillo, porque no es go to guy, hermano, son 20 puntos por juego en tercero, ni los respetan en ese equipo todavía. Estos tipos eran go to guy de rookie, o le dan la bola a Don Sicho, se la da a Michael, se la da a Kahn, es Manicovi, era primera opción en los Lakers. yo quiero que tú entiendas que si tú pones esto en perspectiva cuando este chamaco tenga 50 libras encima, cuando el equipo se redondea alrededor de él y la instrucción es simple, la bola a Wemby el 90% de las veces va a querer para todo el mundo aquí. Yo no me quiero imaginar lo que pueda pasar con este tipo, Rolo. Es que no me lo quiero imaginar. Como diría, como diría Jipa, scary. Es scary. Es scary. Porque tú sabes que lo hemos dicho aquí, que el del moño no lo respeta, no lo respeta. Sí, no, no. Ese tipo me pone mal a mí. Me pone mal a mí, me pone mal a mí con esa loquera. ¿Sabes? Él piensa, él sabe, el del moño es el go to guy, ese equipo es el go to guy. Yo no me sé ni el nombre, imagínate, yo no me sé ni el nombre. ¿Sabes qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ponte pa' tu número, caballo. Exacto. Y el go to guy de OKC es Chay ahora mismo. O sea, vamos a hablar claro. Pero se los ha ganado. No es el pelude de San Antonio, es un animal. Vamos a hablar más adelante de eso, que creo que Chay está por ahí y las votaciones. Estos jugadores, sí, pero estos jugadores que tienen historia porque ellos jugaron en los equipos juveniles Estados Unidos contra Francia y se enfrentaron en aquel mundial y terminó Estados Unidos ganando, Wemi salió por falta en los últimos minutos del partido. O sea, City, tú ves que ellos lo han tomado en serio. Ellos han comprado la idea que la NBA necesita que haya una rivalidad nueva, que haya un Magic Bird, que haya ese tipo de rivalidad que por mucho tiempo se ha perdido. Estuvo LeBron, Kerry últimamente. pues entonces ellos necesitan una próxima generación de jugadores que crean una rivalidad y ellos han comprado esa idea o no. ¿Cómo tú ves City? Antes que vaya City, antes que vaya, nos gustaría saber City, la mentalidad, ¿verdad? De los jóvenes de tu edad, ¿cómo ellos ven esto? Desde tu punto de vista, desde lo que tú prefieres. Nosotros no estamos tan viejos. No, caballo. Estos blancos que yo me pinté, papi, ¿qué te pasa a ti? Esto era el palo, el rolo se lo pintó y yo fui a dormir a ver a ver a ver a ver a ver. City, déjame sacar los viejos estos de la pantalla. Dale, la pantalla es tuya, caballo. Bueno, pues nosotros de nuestra edad, no tan viejitos, este, ese tinte, ese tinte que tú tienes está brutal, ¿aíste? Para que usted, aunque usted no lo crean, City tiene 52 años, lo que pasa es que se cuida bien. Sí, tengo una cara aquí, tengo una cara. Pues nos hemos criado viendo en baloncesto de que, ah, si somos enemigos en la cancha, pero afuera podemos ser amigos. Hemos visto mucho eso y no estamos acostumbrados. Brothers and Sisters Basketball. Brothers and Sisters Basketball. Brothers and Sisters, chico. Sí, lo dijo Julio, es famoso Julio, Brothers and Sisters Basketball. Dime, City. Sigue, sigue, City, perdóname. Ponchalo, ponchalo, ponchalo. No estamos acostumbrados a una rivalidad que, ah, nos vemos afuera de la cancha, hay cámara o no, o sea, no va a ser lindo. O sea, esas rivalidades son buenas y uno trae en vista y dos, le dan otro tipo de energía al juego. Ya no es tanto, ah, solamente están discutiendo porque están en un juego. Ya. Genera un hype. Genera un hype. Exacto. Pero una pregunta, tú se la compras, tú crees que es genuino esto, City. Yo no pienso que es personal, pero pienso, o sea, es personal. deportivamente van a ello. Exacto. Es competitivo. Si la lucha, la lucha de ese premio, la lucha de quiero ser mejor que tú, acá, tu generación lo que está acostumbrado para añadir un poco de lo que yo he percibido siendo un viejito, es que Green quiere ir a los cumpleaños de LeBron, tú sabes, quiere defenderlo entre la prensa y el otro, no quieren hablar mal de Kadek, Kadek se ofende y, 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 estos dos, wow, 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 oh, tremendo, curri, o sea, wow, estos dos tipos, yo creo, en la nueva generación del avatar, the avatar, eh, ¿verdad? En la generación del avatar, de las cosas raras, Julio Toro también hablaba de esto Basquetbol 2030, pero tú sabes Llegó un poquito antes Estos tipos son los nuevos Si llega a ser en nuestra época Cuando nosotros nos criábamos en categorías menores No, 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 papi No, 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 que esto se fuera de la pintura Caballo, no, 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 espalda el canasto Y si tú me tiras una bola fuera de la pintura Tú vas para el banco Papi, papi Cuatro canastos corridos De un tipo, siempre en el equipo A mí un macetero Yo, es tu tiempo para jugar Vete y rompale las costillas Ese tipo ¿Cierto o falso? Le saludo a Tuti Esta no es Esta no es la primera vez que esto se ve Porque en el draft del 2021 Jalen Green pensaba que Él iba a ser el primer pick Incluyendo a Kate Cunningham Y él dijo que es personal, o sea Vamos para la cancha y yo te voy a Prove you wrong de que yo sería que es el primer pick Esa es horrible Me gusta, me gusta Esa rivalidad no nos pepa mucho Porque son los Rockets y los Pistons O sea, nadie está viendo esos juegos Pero la O sea, esos chamacos eran amigos antes del NBA Pero pasó eso y ya O sea, es personal O sea Bueno, el Green y el Boconcito Y la realidad es que la NBA La realidad es que la NBA Identificó este juego y lo puso en el Ravelry Week En la semana de rivalidades Donde una idea Pero que O'Kissi y Santos no tienen una rivalidad No, no, no No hablemos de rivalidades Porque ayer hubo una rivalidad Con el State Sacramento Tú me entiendes O sea, tú me entiendes Tú me entiendes Chico, que mira Recuerda que los del violín Nosotros le pagamos por show Tengo que ponernos a tocar Sí, sí Ponlo ahí, ponlo ahí Ponchalo, ponchalo ahí Dale, dale Pa' que toque un poquito los violines O que ya le pagamos No sé qué pasa Me lo echaron un brujo al equipo Se tienen que tirar al mar Curri Curri Y me quitan la bola Ay, ay, ay Clutch Se acabó, se acabó Y tú no me das carne Esta sesión de Lloradera Trae ustedes por O'Bero y Contrackers Bueno, ya Ya secamos un poquito las lágrimas El profe desahogó un poquito Ustedes se acuerdan Cuando no era nadie Y uno tenía muchas, muchas Muchas ganas de Lloradera Pero tú Pero como que no podías Y era como que Pero más adelante Más adelante tenemos Tenemos Javiando, javiando, javiando Javiando, javiando Tenemos, tenemos Tenemos aquí Esto no se ha acabado, señores Aunque usted no lo crea Van 40 minutos de show Pero era carne en el asador Oye, vamos a hablar de esto Vamos a hablar de esto rapidito City nos da Quienes son Los prospectos Y a qué organizaciones Pertenecen Ahí está Dímelo City ¿Por qué tú traes este tipo? Pues está Zach Eddy Ese chamaco ganó National Player of the Year El año pasado O sea, tú lo ves en la cancha No hay manera de ganar De guardiar a ese tipo O sea, maybe en la NBA sí Él ya ha intentado Está en la NBA Ya es un senior Ha intentado tres veces Lamentablemente no se le da Porque su tipo de juego No cae con la NBA hoy en día Es un centro Es un centro estándar Regular De espalda al canasto Trotón Pesado Claro Está número dos En el Power Ranking ¿Ese Power Ranking es tuyo O es un Power Ranking De algún lugar específico? No Ese es el Power Ranking oficial El Power Ranking oficial Juega para Purdue Que está para 18 y 2 El año pasado El año pasado Pensaba irse al draft Y a última hora Se tuvo que quitar Porque se dio cuenta Que no lo iban a escoger Ahí está La UConn Tiene tres individuos Los campeones Los campeones Esta gente Lo que es Stephen Castle Que es el que está proyectado Ser el más alto Aunque tenga los stats Más mediocre de los tres O sea Un motor demasiado Un tirador buenísimo Igual con Donovan Klinkman O sea Este equipo está buenísimo En todos los aspectos Claro Tenemos un sophomore junior O sea De Cam Spencer Que aunque sea el que está Liderando en puntos No se le espera mucho De él en el draft Porque O sea No tiene su potencial Es como Zack Edy Que su juego no va a A quedar bien en el NBA Wow Es claro Es claro Ahí están los números Es un equipo Es un equipo ¡Mamá! Es más mira Espera un momentito Yo Coach Kel I need new gear I'm for my boys I need shorts I need sneakers I need shirt UK My blood is blue Thank you Ya llame caballo Por ahí vienen los caballos Joey Vamos a seguir con Talking to the caballos Dale Vamos a seguir con Talking to the caballos No Y este equipo Estos cuatro Chamacos Se espera que O sea Van oficial ya Para el draft O sea Ya Están set Tenemos Es una fábrica Es una fábrica Es una fábrica De jugadores One and Dunes Two and Dunes Eso es lo que hacen ellos Esos son jugadores de NBA Oye DJ Wagner El hijo de Wagner Que jugó con Memphis Y un Calipari también O sea Va por el mismo camino Tenemos a Rob Dillijan Que sale de OTE Lo que a mi me gusta de él Es que su estilo de juego Tú lo ves y tú dices Ah este chamaco No puede jugar en college Es un estilo de juego Bien freestyle Bien streetball O sea Déjame trivial La paso Pero él ha encontrado De mezclar este juego Y ponerlo bien En este juego colegial Que es más Un system game Organizado Si lo que pasa Que da un Calipari Y con Kentucky Que eso es a correr Por y para abajo Eso es así Exacto O sea Es facilitatorio O sea Él hace de todo por ellos Entonces Reed Shepard Que también se espera Mucho de él Yo lo veo como Un top 12 pick Por ahí También un tirador Súper bueno DJ Wagner Que lamentablemente O sea Él está De high school Él salió Por encima de LeBron De Mikey Williams De toda esa gente Pero su juego En college No ha quedado muy bien No ha trasladado muy bien De Brony Tú hablas de Brony Si de Brony Saliendo de high school Y tenemos Pero espérate Un caballo Papi Con un caballo No vacile Bueno Brony bueno No vacile No vacile Dale 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 Exacto Justin Edwards Dale Y está Justin Edwards Que también Un big man Que o sea Está matando también Lo que a mí me gusta Mucho de este equipo Es que cuando O sea Este equipo cogió A todos los prospectos top Y los puso en el equipo Y todo el mundo como que Ah Como estos van a funcionar Y claramente Han funcionado Están Número uno En ofensiva Están top 10 En asistencia por juego Blocks por juego Fuel goal percentage Y el turnover ratio De asistencia O sea Esta gente Está matando heavy Y o sea No creo que Es Kentucky No creo que lleguen tan lejos No creo que lleguen tan lejos Pero O sea Tienen sonido O sea Van a sonar En el March Madness Si lo que pasa Y lo que pasa con Kentucky Ellos pasaron unos dos años Un poquito struggling Un poquito struggling Yo tuve conversaciones Con Coach Cal Al respecto Habían perdido un poquito El norte Y que bueno ver estos números Porque hay un bounce back Pero este equipo Lo único que siempre pasa En la NCAA En el torneo Es que carecen de experiencia Porque es one and done Y todos los años Un equipo nuevo Y pues La pregunta es Pero la pregunta es ¿Llegarán al Final Four City? ¿Qué tú crees? ¿Llegan al Final Four O no llegan? Eso lo tengo Eso lo tengo alante Pero no creo que llegue Al Final Four No creo que llegue ¿Cómo es? ¡Oh! ¡Hoyos! Joey Dice que no llegan ¿Cómo? Van a ver O sea Ahí Espera, espera, espera Lo que ustedes no saben Es muchachos Que City Tiene Su proyección Para el Final Four Tírala, tírala Tírala, tírala Para que quede grabada Zumba, Joey Zumba, zumba Yo quería hacer esto De alguna manera Pero yo no sé Por qué Esto no me está dejando Hacer un Vamos a Vamos por aquí Tírala completo Tranquilo, tranquilo Ahí está Ya lo encontré Ya lo encontré Ok Ahí está Espera, espera, espera Vamos a ver Si esto me deja De alguna manera Ahí llegó Ok Zumba, Joey Zumba Dime eso Dime por qué Cada uno Este City Dale Está Yukon Que obviamente Back to back En cada Final Four Se necesita un Blue Blood O sea Yukon Aunque algunos piensan Que no es Blue Blood Pero yo veo Ese equipo sigue jugando Demasiado de brutal En cada En cada Estadística Están top 10 Top 15 Y o sea Están duros Perdue Es interesante Porque ellos El año pasado Perdieron contra el equipo Rankeado número 16 Y ellos siendo Número 1 Correcto Contra el City Número 16 Y eso no se Dice que Rayo No va a caer En el mismo lugar Dos veces Y perdieron a Ivy Que se fue para la NBA Exacto Con los Pistos Ajá Pero lo que yo pienso Que va a ser diferente Es que los roleplayers De Purdue O sea No son ni roleplayers O sea Son key players De Purdue O sea Han stepped up Han mejorado muchísimo O sea Demasiado Y ya ese plan De caerle encima A Zach Eadie No va a funcionar Porque ya puede pasar O sea Hay shooters Hay shooters ahora Iowa State Es yo personal Mi bias Porque yo pienso Que en cada March Madness Se necesita Un Cinderella Ron Ok Es el tuyo Ajá Ese es tu Cinderella O sea Recuerden que Estas son las previsiones De City Esto no es De más nadie No Ahí lo dice Ahí lo dice Ahí lo dice O sea Están top 6 En scoring defense Están Este O sea Están liderando En blogs Asistencia O sea Están en top 15 En todas esas estadísticas En todas las estadísticas básicas Y o sea Que te hace sentir Te hace sentir Que son sólidos Que son una conferencia sólida Este City Es una conferencia Súper sólida Claro Claro que sí No hay muchas conferencias débiles En verdad O sea Son Es competitivo All around Las débiles Las débiles No van aquí Ok Y tenemos Auburn ¿Verdad? Auburn es bien interesante Porque Es un equipo Que se proyecta Que está aquí de lejos Y es simplemente Por La mucha experiencia Que tienen estos jugadores O sea Solamente tienen Un freshman En su rotación Hay dos en el equipo Pero solo uno Está en la rotación Los demás son Sophomores Seniors Hay millaje Hay millaje O sea Están 5-0 En su división Están top 10 En defensa Y ofensiva Este equipo Yo lo veo llegando Muy pero muy 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 lejos Y cuidado Que no se lo lleven Es el March Manning Que va a ser en Arizona Este año Sí Ahí está Ahí está la información Sábado 6 de abril Exacto Y con Eric Como defensor Campeón defensor Ahí con uno de los Hurley Ahí está Y con Purdue Iowa State Y Auburn Déjame decirte Que una de las predicciones Más difíciles Es esta Y precisamente Porque One and done One and done Un juego malo Que es lo que quiso replicar En la NBA Con la Copa de NBA Claro Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos a darle break No Vamos a darle break Lo que pasa es que Obviamente Dentro de un torneo Dentro de un torneo No tienen la misma Validad O sea No tienen el mismo hype Pero Algo Algo lograron Algo lograron La verdad que El March Manning Siempre es bueno Porque mínimo 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 Dos o tres buzzer beaters Que eliminen a alguien Tú vas a ver en cada torneo Sí Si no hay el excitement El excitement El excitement Que trae El equipo 16 Contra el 1 Hemos visto los hopser Hemos tenido puertorriqueños En esos hopser Correcto Así que varios Varios en esos hopser El hijo de Butch Lee También Quelle Maura Algunos de los que están aquí Hemos jugado en ese torneo Algunos de nosotros Así que Óyeme Eres la bestia papi Mira Ya eso está grabado ahí Yo le voy al seguimiento Que me sacaste Lo Síguelo 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 Denle silla ¿Cómo es eso? Pero Ceti se va a caer con nosotros Para la discusión del Oscar Llevamos 50 minutos Y todavía nos queda un tema Que este tema está Pero a la gente le encanta La gente le encanta Es más Los que querían una hora Hoy se lo llevaron Cuando se estaban quejando Que si era Era Citi Era preparado Oye Citi Vamos a dar un aplauso a Citi Vino bragao Vino blindao Vino blindao Mucho Trajo Trajo Mira Trajo la aposta grande Trajo Sí la aposta grande Y lo estamos fileteando aquí Estamos Estábamos soltando los strips Así que Seguimos aquí Con el próximo tema Salieron los titulares Salieron Los titulares Para el juego de estrella En el este Gianni Antetakaupo Joel Embiid Titus Halliburton Damian Lillard Y Jason Tatum Aunque al propio no le guste Jason Tatum Tiene mucho Mucha Mucha gente Que le gusta Dicen que es un robo En el oeste Luca Donsich Kevin Durant Chai Gilgis Alexander Kentucky Lebron James Y el Joker Nicola Jokish Robo 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 en el este Robo en el este Robo en el este Robo en el este Bueno vamos a hablar de el este Bueno bueno Tú querías ver a Curry ahí Porque no lo vi No lo vi En el este Vamos pa'l este Vamos pa'l este Primero Vamos pa'l este Primero Vamos pa'l este Lo de Curry viene también Pero vamos pa'l este Este Estás en mute Joey Estás en mute no sé por qué Déjame traer eso Para compartirlo entonces Vamos por aquí Vamos a Vamos pa'l este Dame un break Quecito aquí A ver si logro traer eso No no yo lo tengo Si quiero No va para poncharlo Furo al lado Para que no O sea quiero Quiero verle las caras a usted Ah paladito paladito Quiero verle las caras a usted Quiero verle las caras a usted Finalmente Finalmente Hidel Dime Ajá Creo que mucha gente coincide En que Como dicen Los gringos En inglés se dice Hubo un snub A un jugador Le hicieron un snub Eso es así Pero como así Estoy de acuerdo con eso Si estoy de acuerdo con eso Porque hubo un jugador De los Nickelbuckers Que dejaron fuera Y no solamente ese Hay otro más Para mi ese En serio Si si pero hay otro más Que me gusta más Pero entiendo tu punto Pero mira lo que te voy a decir Antes que Joey ponga Lo que va a poner Es importante Mientras lo pone Mientras lo pone Es importante Decirle a ustedes Que las votaciones Gran mayoría Son los fanáticos Los zombies mediáticos Si La media Tiene un pequeño porcentaje Y los jugadores Los zombies Los zombies Y los jugadores Tienen otro pequeño porcentaje Lo que significa Que la mayoría De los que votan Son gente Que se viene trabajando En las redes sociales Que son zombies Zombies mediáticos Hay que entenderlo Pero no estoy Pero no voy a justificar Al que yo pienso Que no debió estar ahí Y no estuvo Vamos a hablar de ese robo Del oeste Pero quiero hablar Del este Vamos a hablar del este Vamos allá Ahí está el este Aquí en el este En el este yo pienso Todos los que están Incluyendo a Cinta Azul Para los que piensen Que yo tengo algo En contra de vos Tienen un aplauso Cinta Azul Tiene que estar ahí Obligatoriamente Damián Lillard ¿Qué tú haces ahí? Ahí está Ese es el jugador Oye Bronson como Dios Rolo Y yo tengo otro Yo tengo a Bronson Tyrese Maxi Para mí Bronson Debía estar ahí Por encima de Maxi Pero en el starting line up Claro que sí Papi Filadelfia Filadelfia está en los top 3 Todo el año City que tú crees Pero tiene el MVP Está bien Por eso te dije Bronson 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 Calga Go to guy Maxi es Robin Es Robin Estamos claros Estamos claros Pero yo lo que digo es Pero Bronson ha hecho ese equipo Un equipo Claro Pero yo lo que digo Rolo Es que si tú no quieres a Bronson Fíjate que hay otro jugador Y no es Damien Lillard Si hay otra opción todavía Antes de Lillard Porque Lillard es Robin Vamos a hablar claro Tú le preguntas a mí Yo ponía banquero Yo ponía banquero Yo ponía banquero Gracias Gracias Honestamente No lo ubique bien Pero ¿Qué rayos hace Lillard ahí? Oye ¿Quieres números? ¿Quieres números? Tira números Tira números Lillard Para tu generación Los números son importantes Exacto Dale Yo lo voy a zumbar ¿Puedes decir no es lo mismo? ¿Lo puedes decir? Dile no es lo mismo Tíralo 25 4 rebotes Y 6 asistencias Y el fin gola Mira Mitchell Mitchell 27 puntos por juego Donovan Donovan Mitchell La espada 5 rebotes Y ese ni está en la conversación No, no 5 rebotes Y 6 asistencias Gillen Bronson 26.5 puntos por juego 3.8 Rebotes Y 6.4 Asistencias Por juego Siendo la opción Número uno Es un equipo De pico y pala Un equipo de pico y pala No siendo segunda opción De nadie Por eso es que yo digo Rolo Por eso es que yo digo Yo no sé usted Pero comente aquí Esto es para comentarnos Si agite conmigo Comente aquí Por eso es que yo digo Que le tienen que quitar Completamente El poder de voto A los zombies mediáticos Hay que quitarlo Porque esto es un Entonces Esto no es un concurso De popularidad Esto no lo es No hay que trabajar en sus redes Si tú haces eso Tú sabes lo que va a suceder ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Hay uno en esa lista Que no va a estar ¿Damián Lillard? No ¿Quién? Joey Yo pienso Que Giannis De la manera Tan abrumadora Que siempre gana en votación Ey En votación No, no, no Ha llegado el número uno En los últimos cuatro años En el este Eso es leyente Eso es leyente Los últimos cuatro años Sí, sí No, no, no Giannis O ha sido el MVP Sí, sí, no, no De lo que tú estás hablando Al que sacaría Andy ahí En el oeste Lebron Ya Su tiempo pasó Chicos, pero estamos en el este Estamos en el este Y en el este Sáquen a Damien Lillard That's it No, no Pero yo te estoy hablando Que Giannis Y oye Yo soy fan de Giannis Me gusta lo que hace Pero ¿En serio Es el número uno En el este Todos estos años? Bueno, a lo mejor Si tú sacas al zombie mediático A lo mejor es el dos Pero va a estar en los top five Los únicos dos Que pudiesen estar por encima De él en el este Son en Beat y Tatum That's it Más nadie Está bien Y por qué no están nunca ¿Cómo que no están nunca? Primero Primero Estoy hablando Del tope de las votaciones Giannis ha terminado las votaciones En los últimos cuatro o cinco años Sí, pero no han ganado Ni Joel Ni Tatum Han ganado Pero Giannis ganó un año Nada más No hablamos de ganar Si Giannis chonqueó el año pasado Giannis chonqueó el año pasado Y estos han chonqueado toda la vida Es uno y cero Oigan, pero se han Joel, pues te estoy explicando Te estoy dando la razón ¿Pero qué más a fondo tú quieres? ¿Cuántos ¿Cuántos MVP tiene Giannis? Uno Uno ¿MVP? Uno ¿Y de la final dos? ¿Y de la final dos? ¿Y de la final dos? O sea También pregunta para ti El pregunto Joel Embiid uno Y cero Y nunca ha ganado ¿Y cuántos campeonatos Tiene un campeonato Tiene un MVP Y tiene un MVP de finales? Sí, pero no Escúchame Tú tienes que escuchar Joel Tienes que escuchar de vez en cuando De vez en cuando Tienes que escuchar Eso Sumado a su estadística Sumado al récord del equipo Sumado que no tiene Superestrella alrededor de él Tú tienes que ponerlo ahí En la balanza Entonces tú comparas A los otros dos Que no han tenido Las ejecutorias Los resultados Los premios que ha tenido él Ni el campeonato Que ha tenido él Y miras alrededor Los jugadores que han tenido Tú tienes que ponerse En contexto Antes de decir Si el tipo se merece O no se merece O tal En los primeros Votados Y aparte de su rolo Que Giannis Que Giannis Ha sido El jugador Más dominante En el este Por los últimos Cinco años Indiscutiblemente Pero nadie ha dicho Que es el más dominante Pero es que eso es lo que dice La votación Porque ha salido Número uno Ha salido Número uno Pero precisamente Es lo que dice Hiddle Pero que Ustedes no están Escuchando Ahora tienen que Escuchar ustedes Escuchen Estoy diciendo Que si le quitas El poder Estoy secundando Lo que dice Hiddle Que si le quitas El poder A la fanática De votar Giannis Es muy probable Que no quede Número uno Como ha quedado En los cinco años En los últimos Cinco años Yo lo dudo Queda número uno Te voy a explicar Por qué Queda número uno Y te voy a explicar Por qué Primero Que la fuerza Más dominante En el este El tipo Que más domina Son solamente Dos tipos Es Joel Embiid Y Giannis Antetokounmpo Ninguno de los dos Trabaja En las redes sociales Inclusive Giannis Es griego No es ni Ni norteamericano O sea No las trabaja Como Damián Lidl Que es rapero O sea Este tipo Giannis Antetokounmpo Domina el juego Absolutamente Todos los años Todos los años Todos los años Lo que puede pasar Si tú eliminas A la fanaticada Lo que podría pasar Si Joel Embiid Por fin da un campanazo Y gana Es que Uno Suba el segundo Y el otro baje Pero Giannis No estamos hablando De la misma cosa Señores El resumen aquí No tiene nada que ver Porque la gente vota Por la ejecución Ese año Pero no es que todos Papi Es que todos este año No matan Oye Pero entonces Que tiene que ver Bronson entonces En el top 5 Porque Bronson no ha hecho nada En los últimos años El año pasado El año pasado Tuve una buena temporada Pero este año Está Es blowing Joel pero estamos hablando De que este año Está matando No es que no está matando Está bien Pero es que ustedes Están trayendo Posiciones Contando con el resumen Que ha ganado tantos campeonatos Que ha hecho esto No importa lo que hizo En las temporadas pasadas Porque tú Tú tienes que evaluar Porque tú estás hablando Temporadas pasadas Tú estás hablando De las últimas votaciones Yo te estoy hablando De lo que hizo Los últimos años Claro que tengo que traer El resumen Porque es lo que ha hecho Los últimos años Porque tú estás preguntando ¿Por qué es que ha dominado Los últimos años? Si quitas ese voto popular Y se lo dejas a gente Que pueda hacer una evaluación Un poquito más profunda Y no por popularidad Y eso es lo que te estoy diciendo Que él domina Él domina en ambos En popularidad Pero que también domine estadísticamente Número uno Por los últimos 5 años No, no Número uno Establecemos eso Sí, claro Ok, ya establecido Pero es que eso es lo que quiero Es que ustedes Ustedes están Ustedes están perdidos Estamos aquí trayendo No, estamos perdidos El recuerdo es que Yo estoy aquí Yo estoy aquí Para que ustedes profundicen Pero como ustedes No me dan esa profundidad Tengo que hacer las preguntas No, no Porque de lo que tú estás hablando Yo estoy de acuerdo Con lo que tú estás hablando En el oeste Sí, en el oeste Resumé De Revolve James No tiene que ver nada Pero antes que Antes que se vayan a el oeste City ¿Qué promedios tenía Ante Tocumpo, por favor? Ante Tocumpo Ahora mismo Ahora mismo Porque es que quiero salir de eso Porque es que los números También tienen que ver Porque Joel dice Que no ha tenido un buen año No, no, no Yo no he dicho eso Eso lo están diciendo ustedes Yo estoy diciendo Que hay una probabilidad Que hay una probabilidad Porque aquí todos sabemos Que el voto popular Bueno, miren Miren ahora mismo El señor Lebron James Toda la temporada Toda la temporada Debajo del 8 Debajo del 9 Debajo del 10 Y está en el starting line up De eso es lo que estamos hablando La gente vota por popularidad Entonces yo estoy poniendo En entredicho Que tan real es Que la popularidad Realmente haga digno A un jugador De estar en ese starting line up En algunos casos sí Pero en el caso Yari antes tocó un porno Por eso te dije Joel Por eso te dije Mira lo que te dije Pero estoy poniendo sobre la mesa El tema Para que ustedes lo desmedusen Pero mira lo que yo dije Rolo Yo lo que digo es Si tú sacas A los zombies mediáticos Yo estoy de acuerdo De que posiblemente Este año Analizando lo que ha pasado Este año Joel Envitt Pueda ser número uno Correcto De eso hablo Porque Yo no estoy aquí Adjudicando Totalidades Yo no estoy adjudicando Cosas Yo no estoy diciendo Lo que es Lo que Joel dice Lo que Joel quiere decir Es que dentro del campo Dentro del campo De las posibilidades Giannis es Top 2 Always Y entonces Marual Pero Hay un área Que la fanaticada Siempre lo coge Por encima Del cualquiera Y no importa Que dominio asqueroso Tú tengas ese año No le puedes pasar Porque esté el efecto Ese mediático Enredado En la votación Y te voy a decir algo Es un fenómeno Header Es un fenómeno Rollo City Porque esto no es un equipo Que tenga un fanbase gigante No Esto no es un equipo Esto no es un Lake Esto no es un Celtics Esto no es un Golden State Por eso te digo Que no es cuestión de fanáticos Está bien Pero no me ataquen a mí Escuchen lo que estoy diciendo Para traer Para traer discusión No me ataquen a mí Te escuchamos No te estoy atacando Te estoy explicando Por qué en los últimos años Que tú te has quejado Que él es el tope En los últimos cinco años No me estoy quejando Estoy diciendo Que en los últimos cinco años Él ha tenido la ejecutoria Para estar el número uno Eso es lo que te estoy diciendo Tira City Tírate los números Los tirate De este año De este año 31 puntos por juego 11.7 rebotes por juego Y 6 puntos asistencia Y 1.1 block Con 1.3 steals Es un dominio Es un dominio asqueroso Segundo en el este Está bien Sí Segundo en el este Y otra cosa que te voy a decir Para hablar claro Añadir otro punto de pique Y retiro lo dicho Lo que dije Que Joel Embiid Iba a estar número uno Retiro lo dicho Y te voy a explicar por qué Espérate Si sacan a los zombies Tranquilo Retiro lo dicho Yo quiero que vuelvas Desde Reboot Reboot Tú que me estás escuchando Y que yo acabo de decir Que si sacan a los zombies mediáticos Iba a haber una posibilidad Analizando los números De este año Olvídate del pasado Olvídate de la historia El de este año Joel Embiid tenía Una posibilidad De subir Al número uno Y Jenny número dos Porque definitivamente Jenny no baja del dos No importa quién vote No importa si reestructuramos Las votaciones No importa no baja del dos Pero me acabo de equivocar Jamás bajará De la posición número uno Porque tenemos que ver las cosas En su justa perspectiva Jenny es un pico y pala En segunda hermano Dominándole en bien como nadie Joel Embiid es Picasso Siempre está en primera Con más destreza Que ese animal Y no ha conseguido ganar Te quedaste segundo Hasta que gane Esa es la que hay Wow Ahí está Ah que no se diga más nada Tenemos que Tenemos que ver La perspectiva Rolo Es un pico y pala Que no tiene yompa Que no mete la bola Que lo doblan Que lo triplican Que nadie Que no tiene los tiradores Que tiene que tener Para que no lo doblen Y le jueguen el legend Hay que dársela al griego Ay mi madre Bueno vamos al oeste Vamos al oeste Vamos al oeste Vamos a ver si Aquí se pone bueno Aquí se pone bueno Luka Doncic Kevin Durant Chai Gilgis Alexander Lebron James Y Nicola Jokic Suéltalo Vamos a agarrar el culo Eh City City a quien te hubieses sacado Y hubieses puesto ahí O tú te quedas con esos cinco Yo A ese mismo Que está sin brazo ahí No va así Es ñoco Es ñoco Es ñoco No va así Pero mira Mira que tengo aquí Un dolorcito de cuello Aquí caballo Era Por primera vez No está en el Orstar aquí Sí Pero si yo lo hago allí Está en el Orstar Pero no está Ahora mismo está ñoco Está ñoco de cabeza Oíste Se lo dejé ahí Se lo dejé ahí Ahí, ahí, ahí Ok, ok, ok Tú hubieses sacado entonces a Lebron City Buena, buena terapia Yo Yo O sea si vamos por Como han jugado No, no olvídate Eso es lo que es Lo que es Aquí hubieses sacado punto Sin esto Sin esto del fanvoting Yo saco a Lebron Y si hemos jugado No tú eres un fan Tú eres un fan Tú eres un fan Tú vas a votar Tú eres un fan Y a quién tú pones ahí A quién tú saques A quién tú pones Tú eres un fan Personalmente yo O al mismo El team de Anthony Davis O a Kawhi Lebron El que está jugando Mejor que él ahora mismo Qué bueno A cualquier otro Espera un momento Espera un momento Espera un momento Señor Gracias Gracias que este programa Ha podido iluminar Las mentes De los chamacos jóvenes Que vienen infectados Con el síndrome Del Fanevi Lo que pasa Con el síndrome Sacaron de Y está promediando 27-28 Pero no pertenece No pertenece ¿Por qué? Porque Chay Con un equipo Sin superestrellas Lo tiene En las primeras Tres posiciones Cumpliendo con el propósito Del juego Que es ganar Lebron y Curry Son icónicos Generacionales 11-12-9-12-11-9-10 Esas son las posiciones Esas son las posiciones Tú al año Tú no puedes premiar La acumulación de data Y entonces lo que me molesta A mí Que tan pronto sale esto Sale el NBA Rollo Yo el City Adivinen qué Rompe récord De 20 años Siendo escogido Palorza de alguien Eso tiene que parar Si no pertenece No pertenece Estoy con CT Anthony Davis Es el mejor jugador De ley Pero ni en un lugar Ni tan siquiera en el equipo No, no En el equipo sí 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 Pero en los starting five Es como tú dale Y eso Y al final del día Eso no significa nada Pero eso es como Darle una gratitud Al año increíble Que has tenido Hermano Tú sabes que el campeón Del papel crepe No cuenta Y el equipo sí Esto es una debacle Pa' pichón mucho bolo Ya empezó a activar Ya le hizo download Al app De active su lesión A conveniencia Active su lesión A conveniencia Sí, sí, sí Lo voy a decir No me importa Active su lesión Vamos a jugar con los clipers Estamos en racha En racha Horrible Déjame activar aquí Que me lastimé el tobillo Pum Mira No puedo jugar Vengan ustedes Y mira lo que te voy a decir Y mira lo que te voy a decir Que yo soy un criticón Que yo soy un criticón Del punt taker Que ustedes ven aquí en segunda ¿Por qué? Porque no 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 respeta Su potencial Como jugador Pero yo no tengo problema Que esté ahí Porque en segunda O en tercera En Phoenix El man está destrozando La liga El equipo lo tiene Subiendo por ahí Para arriba Está metiendo Los últimos 7 o 8 juegos Eso es 30 40 42 41 Se han lastimado Los jugadores Y él sigue con su ejecutoria Pero el equipo Ganando No tengo problema Que el Kevin Durant esté ahí Vamos a hablar de Top 5 Vamos a hablar de Top 5 Rolo Antes de que Antes de que empiece Rolo Antes de que empiece Vamos a darle Otra vueltita Al Top 5 Porque han habido Salieron unas votaciones Por países Los Top 5 Según diferentes países Vamos a Brasil Ahí está Gianni Antetokounmpo Liderando en Brasil Lebrón segundo Teitun Tercero Doncic cuarto Y Nicola Jokic Quinto Mira como las cosas Empiezan a cambiar Mira como las cosas Empiezan a cambiar En España Tenemos al señor Tatum Número 1 Antetokounmpo 2 Jokic 3 Son intelectuales Luka Doncic 4 Y Joel Embiid Quinto Me extraña Que Luka se taca abajo A mí no Antetokounmpo dominando Yo este Está brutal De verdad Tengo que decir Que está brutal Joel Embiid Segundo Jason Tatum 3 Victor Wenbanyama 4 Luka Doncic Quinto Y si te fijas Ajá Aquí también Filipinas Zombies Zombies mediáticos Lebrón James Primero Gianni Antetokounmpo Segundo Jason Tatum Tercero Joel Embiid Cuarto Y Nicola Jokic Quinto Si te fijas Hay un factor común Ahí vemos Embiid 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 No está Embiid no está en Brasil No Pero si ves que Gianni Se está en todas En la 1 o 2 Gianni está en todos Gianni está en la 1 o 2 Increíble Ahí está Se valían las posturas Rolo Se valían las posturas Si sacamos A los zombis mediáticos Solamente en una En Filipinas Meten a Lebrón Pero en todas las demás Se queda Gianni Antetokounmpo Lo que significa Es que si tú sacas Los zombis mediáticos Y lo pones en un foro Más neutral Aunque sea mundial Rolo La media de Brasil La media de España La media de otros países Más la de Estados Unidos Más un grupo selecto De intelectuales Pero este es fanbase Esto es fanbase Esto no es en el video Es fanbase Pero lo que te estoy explicando El fanbase Y ya tuviste lo que pasó En Francia Pusieron agua en Bayama Porque es que se Se identifican Pero lo que te quiero decir es Que ya Lebrón No importa lo que haga No importa Hasta que se retire Va a estar en el All Star Game Y los primeros 5 Porque no No quieren romper el streak De 21 De 22 De 23 Eso da ganas de vomitar Yo no estoy molesto Que Curcurri Te lo buscaste papi No se lo mereces No te lo mereces Punto y se acabó Y está promediando Rolo No es que está promediando 8 por juego 20 y pico 28 27 26 Por ahí Tú sabes Y con un buen O sea que no son los números Esto es Es la ejecución Es el resultado De donde está tu equipo De donde ha puesto tu equipo Pero imagínate Es como el MVP Es como el MVP Yo nunca Yo nunca he validado Que un jugador Se gane el MVP Y su equipo Haya tenido un año desastroso Eso es horrible O sea Oye Eso es horrible Porque más valioso Para quién fuiste entonces Sí, sí Dímelo Cete Le tienes una pregunta Rolo Yo hice un comentario De que Lo de Lucas Que me extrañó Que no estuviese tan arriba Y tú dices Que a ti no Y yo en verdad Estoy curioso ¿Por qué? ¿De quién estamos hablando? ¿De Lucas? De Lucas En España 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 es un caso Bien específico Es un país Donde la gente Valora Y conoce mucho El básquetbol Y conoce mucho El básquetbol tradicional Entiende el baloncesto Cómo se juega De la manera correcta De la manera correcta Y en muchas ocasiones Como él peca tanto De abrazar el balón No salir de él Pues entonces No lo Es correcto No lo van a ver No lo van a ver De la misma manera Giannis Es que también En ocasiones Es un ball hogar Pero es como que Lo es cuando tiene que serlo Y por quien tiene alrededor de él Entonces Y por el dominio que tiene Con su cuerpo Etcétera Y el voto de España Hay que respetarlo bastante Porque es un voto Bastante intelectual Pero Rolo Rolo Añadiendo a lo DCT Y siguiendo tu línea Yo hubiese esperado Que en ese número uno Estuviese Nicolás Jokic Que te juega el juego Que le gusta a los españoles Mariscal de campo Uno a la cinco Y con todo y eso Cayó en la tres Bueno está en la tres Pero al final del día Tienes que pensar Quién vota No todas las veces Votan los que conocen Sí, sí Que son fanáticos Estamos hablando Estos fueron los fanáticos Y hay muchos que quizás Pensarían que él debe estar ahí Pero no votaron Claro Pero están los top tres Que eso es una diferencia En realidad No es marginal Pero Pero yendo al oeste Que era lo que quería comentar ahorita Hay tres jugadores Que están fuera Que no están ahí Que yo entiendo Anthony Davis Ya lo mencionaron Que es uno de ellos Que debería estar ahí Kawhi Leonard Ya lo mencionó City Que yo lo dije hace unas semanas atrás Y yo entendía que por la temporada que ha tenido Debería estar ahí Y si miras donde está el equipo parado Pues también Y los cambios que han habido Y el tercer jugador Que no está ahí Que yo no O sea No sé si es que lo debo meter ahí o no Pero Es un El hombre hormiga De alguna manera El hombre hormiga Si fueran seis jugadores No cinco Debería estar El hombre hormiga De los Timberwolves Debería estar ahí Anthony Edwards No sé Si fueran seis jugadores No cinco Pero el baloncesto No es bolígol Esa lista sería la tuya también Este Rolo Eh ¿Cuál tú dices? Esa lista de España Sería la tuya también No fíjate No me he puesto a pensar Cuál sería mi lista De verdad Pero tendría que pensar Porque La semana que viene Tienen que traerla entonces Te la puedo traer Lo que pasa es que hemos estado Enfocados en este y oeste Y no en overall Tú sabes En el overall de Pero yo estoy Rolo yo estoy contigo El hombre hormiga El hombre hormiga Si fuera bolígol Que fueran seis Pues entonces lo pudiésemos poner ahí Pero Déjame decirte algo El Nets NJ Déjame decirte Déjame decirte algo Dímelo Y esto es A favor de lo que está pasando En el básquetbol moderno Pero también trabaja en contra Rolo Tú sabes lo que es Como Mariscal de Campo O como Chutingal Tu promedial 30 por partido Todas las noches Hacer un equipo Sotanero Y tenerlo en los Top 3 Top 4 En una conferencia A Braga Y eso no necesariamente La liga está tan y tan Prolífera Ofensivamente Y poco defensiva Que hay muchos tipos Con 30 Con muchas historias Y que tú no seas parte Del All-Star Starting Team No estés en los titulares De las noticias En la era de Michael La defensa era tan y tan hermética Que el que promediaba 28 El que promediaba 33 Es el GOAT No se lanzaba tanto de 3 El pace del juego Era más leve Por ejemplo En el ARMI Con un tipo Que casi nunca lo llamaban Al All-Star Y eran 20 y 10 Que eso está fuera de liga Era Rock Strickland Rock Strickland 20 y 10 Nunca era un All-Star Pues ahora En este envío En Moderna Tú puedes meter 29 30 puntos Y no necesariamente Estar en el All-Star Es más Mira a Booker Booker es un ejemplo específico Que es un go to guy En el equipo Que siempre está por 20 y pico Y siempre te struggling Para estar en ese listado No sé Hay que hacer algo Porque los legados Se ven afectados Por agendas secretas Pero que lo hagan ellos Bueno que lo hagan ellos Esa es la que hay Y también está Donovan Mitchell Que está promediando 27 Está Fox 27 Y David Booker 27 Ahí está O sea Y están por encima Pero como dice Hiddel Kerry está promediando 27 Exacto Y no se merece Estar ahí Exacto Bueno eso es la que hay Eso es la que hay Los puntos no es todo Pero que vayan y jueguen Y no empiecen Y al total Al final es el que Mueve de la caña Y mirá que sea una porquería Juega como quiera Pero nada Ponte los muñequitos Ponte los muñequitos Para despedir Para despedir con los muñequitos Dale Dale Ay Míralo de aquí Tu tiempo ya pasó Y el tuyo también Si no te alista Ya sus tiempos pasaron Dejen que los zombies mediáticos Sigan salvándolo Paz la torcha Esa es la que hay Bueno mi gente Gracias por habernos acompañado En este filtro 360 de hoy Espero que lo hayan disfrutado Y si usted lo disfrutó Mire Dele like Dele like Ese dedito que está hacia arriba Dele ese dedito hacia arriba Eh Usted Dele subscribe Dele la campanita Y comparte este link Para que todos disfruten De esta discusión Oye Aquí habían dos shows Brother Aquí habían dos shows Una hora Una hora Gracias a los contractors Que son los responsables De que filtro 360 Venga Si ustedes Lunes a viernes Todos los días Usted encuentra Una edición nueva De filtro 360 Y la gente Y la gente de Lotería De Puerto Rico Con su Lotería Tradicional Y Lotería Electrónica Juega Para que te pegues La suerte Te está buscando Sin más nada Que añadir Señores Que pasen Excelente Fin de semana Bendiciones